Buenas a todos, aquí el Gaguito Antrax comentando que no es este borón en otra nuclear pero en esta ocasión no es mía sino de mi amigo al Kevin Antrax y que le vi bastante mérito por el hecho del mapa en que estaba jugando y que pavada eso de la escopeta en este mapa tan grande pero así es el Kevin de original y vaya que se sacó su buena nuclear, aquí le empiezo el video cuando llevamos 3 o 4 también de gacha porque pues ya se la saben a quien le va a gustar que anden buscando los otros cabrones por todo el pinche mapa y agarrarte uno y luego como al mío todo y luego otro pero pues ya que ustedes de aquí en delante ya los agarran un poquito más seguidos y se inversen un poquito más entretenidas a la partida y pues es el modo de juego de guerra terrestre en donde si se pueden cojar con las rachas que se pongan altas, sacando el Orbital ya se cojaron camaradas porque de ahí en delante los perritos en enjambre que se pongan sale sur ya que con las asistencias que les da el Orbital pues los demás lo paran de matar y sigue asistencia, asistencia, asistencia y siguen los perritos en el enjambre y matarse segura puesto que son, no estoy seguro si son 8 o 9 contra 9, estoy seguro porque yo ese modo de jugar si no me he tocado pero pues bueno aquí los voy a dejar con el video, espero les guste, comenten, like, suscribanse y hasta la proxima por aquí si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!